Vamos a darle ahora la bienvenida a César Mauricio Velázquez, asesor de comunicación de la campaña del candidato a la presidencia Oscar Iván Zuluaga, quien nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Juan Carlos, muchas gracias. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Un saludo muy cordial desde Bogotá para todo el mundo. Bueno, ya tuvimos, digamos, el punto de vista santista a esta campaña. Quise fungir un poco como zuluaguista u uribista. Ahora vamos a escuchar el punto de vista de los zuluaguistas u uribistas, insisto, y me voy a pasar al otro lado en este momento. Voy a hacer ahora una especie de santista preguntándole a quien representa esta campaña para darle así a conocer las dos realidades a los colombianos y que ellos decidan en el día de mañana qué van a hacer. La primera pregunta, obviamente, estaría enfocada por qué Oscar Iván Zuluaga, por qué Álvaro Uribe Vélez quiere supuestamente la guerra y no la paz, o por lo menos conseguir esa paz basado en un conflicto armado y no en un diálogo. Nunca la guerra. La guerra nunca es el camino para lograr una convivencia. Siempre, incluso, el doctor Horacio Serpa lo sabe, que desde la llegada del presidente Uribe al poder, siempre se planteó la política de seguridad democrática como una política de seguridad, pero abierta a la paz. Recuerdo mucho que el día que se hizo la operación jaque, ese día por la noche el presidente Uribe envía un mensaje al país a través de una locución presidencial donde decía la única factura de cobro que le pasamos a las FARC es que hagamos la paz y que comiencen por la liberación de todos los secuestrados. A mí me preocupa que muchas veces se plantee hoy el tema de la paz y no se hable de las responsabilidades criminales de la misma FARC, que no se hable de las responsabilidades de las FARC y que de eso se hable poco en los medios de comunicación. El dolor de los colombianos no puede ser simplemente tapado con una discusión a pocas horas de la elección presidencial. Es mucho el dolor que se ha vivido en Colombia, que lo hemos padecido y sin ninguna duda durante la política de seguridad democrática que el presidente Candidato Santos traicionó, esa política fue efectiva para los colombianos. Hubo menos secuestros, hubo menos ataques terroristas. Los colombianos pudieron circular por todas las vías de Colombia que antes estaban en manos de las FARC, en manos del ELN, en manos del narcotráfico. De manera que los años de política de seguridad democrática son unos años de más paz, distinto a los últimos cuatro que hemos tenido con Santos, donde la delincuencia, comenzando por las FARC, todos los días ataques a la infraestructura, ataques a la vida de los colombianos. Eso tiene que terminar. De todas formas, la política de seguridad democrática y lo que propone hoy el candidato Óscar Iván Zuluaga está enfocado también a la búsqueda de una negociación de paz. Ahora, señor Velázquez, pero el hecho de que tal vez sea coincidencia, suerte, no sé cómo denominarlo, pero ¿acaso estas conversaciones, este proceso de diálogo no viene con un cronograma establecido desde hace más de un año y medio, dos años, donde allí se había hablado ya que se iban a tomar precisamente a las víctimas como parte del conflicto, como parte del diálogo, para empezar a buscar qué es lo que ellos también quieren, y que tal vez coincidencialmente o por los lapsos de los tiempos que se llevó el diálogo, haya caído justamente en época electoral? Marulanda, uno de los líderes fundadores de las FARC, decía, necesitamos que nos oigan y necesitamos oírlos a ustedes. Nosotros en la montaña, ustedes en las ciudades, que nos oigamos, que haya diálogo. Óscar Iván Zuluaga también lo propone, pero con unas condiciones. Lo malo y lo que es llamativo para todos los colombianos es que haya tanta premura antes de las elecciones y que prácticamente el candidato Santos diga que él es la paz y que si él no sigue en el gobierno, como no va a seguir, entonces el país se va a la guerra. Eso es una equivocación, eso es una mentira. La paz es de todos los colombianos. La paz hace parte también del doctor Óscar Iván Zuluaga. Hace parte de la inmensa mayoría de los colombianos que queremos esa negociación, pero sin impunidad, con verdad y con justicia, con las víctimas especialmente. Es precisamente también un error darle un parado, como se dice en mi tierra, un corte a este proceso de diálogo y que se pueda ir todo lo logrado en dos años a la basura por tener una política tal vez un poco más radical y buscar más bien ese condicionamiento, pero un condicionamiento donde, como dicen algunos, yo no voy a dialogar si me van a meter preso, yo no voy a dialogar si yo tengo que parar las armas, pero a mí sí me van a seguir disparando, entre otras cosas. Si son cosas buenas, que ojalá el país las conozca, lo que se ha negociado en Cuba hasta el momento, seguramente el nuevo gobierno las va a respaldar. Eso sí, cara a los colombianos, no cara a un sector politiquero, que es el que ahora está dividiendo al país entre paz y guerra. Si hay acuerdos justos, si hay acuerdos transparentes hasta el momento logrados en Cuba, estoy seguro que el doctor Óscar Iván Zuluaga los va a mantener por la convivencia y por la paz de este país. ¿Cuáles son esos acuerdos al ser candidato presidencial y hablar del proceso de paz, pero también al criticar el proceso de paz, se tiene que tener el conocimiento de base de qué es lo que se ha negociado y cuáles son los puntos que lograron un acuerdo a estas fechas? Es que esa es la gran ventaja que tiene el gobierno, incluyendo al doctor Serpa, que seguramente él conoce los acuerdos, pero nosotros no los conocemos, como tampoco los conoce el 99.9% de los colombianos, que simplemente nos dicen, se han logrado tres puntos y faltan dos, pero esos tres puntos que contienen, que alcance tienen, cuál es el contenido, cómo se va a sacrificar la unidad de la nación, cómo se va a sacrificar la interesa y el honor de las Fuerzas Armadas. Al gobierno le ha faltado contar con sinceridad lo que contienen esos supuestos acuerdos. Se puede tal vez criticar algo que no se conoce a ciencia cierta y cobrando tal vez un poco de la buena fe de Juan Manuel Santos como presidente de un país que no creería que estaría dispuesto a vender el país a cambio de una reelección presidencial, que es lo que pueden decir también sus seguidores. Lo que hay que criticar es a veces las palabras y frases desafiantes de algunos líderes de la guerrilla desde Cuba cuando dicen, hablan de las víctimas y cantan, quizás, quizás, quizás. Hablan de la dejación de armas y dicen, no las vamos a dejar, o las dejamos pero si nos dan el poder. Esas frases que repiten algunos de los líderes de la guerrilla en Cuba son las que hay que cuestionar y son las que insultan la nobleza del pueblo colombiano. Entonces, para ustedes, en este momento, Juan Manuel Santos se está entregando al país a las FARC o al gobierno de Nicolás Maduro, incluso porque siempre se ha hablado mucho de la posibilidad de que si gana Juan Manuel Santos, Colombia se convierta en una nueva Venezuela donde el castrochavismo empiece a gobernar. Todos queremos la paz. Y el primero, Óscar Iván Zuluaga. Si Óscar Iván Zuluaga es presidente, los acuerdos que se hayan hecho cara a los colombianos con buena rectitud, con buena intención, estoy seguro que se van a mantener. Lo que no va bien es que haya tanto secretismo, que se estén negociando cosas tan fundamentales para la nación y que el gobierno no las comunique. Tal vez el único que las sabe es el candidato Santos y no las ha comunicado ni el colombiano de a pie las sabe. De manera que no solamente es hablar de paz o guerra. Aquí todos comprometidos con una salida negociada, con una salida pacífica al conflicto que lleva 50 años. Pero que sea con sinceridad, que sea también sin impunidad, que sea con justicia. Eso es lo que está reclamando el pueblo colombiano. Que no nos siembren aquí la idea del coco, el coco, el coco, que va a venir la guerra si gana Óscar Iván Zuluaga. Seguro que no. Seguro que tenemos que hacer una unidad de todo el país para mantener esos acuerdos, pero como le digo, que sean acuerdos sinceros, que haya voluntad, que haya una verdadera rectitud en lo que se quiere, porque si no, eso no es una paz. La paz no es firmar un papel. La paz es una transformación social de fondo, que incluye, entre otras cosas, la reconciliación y el perdón. ¿Desde el uribismo creen que existe ambigüedad en el proceso de paz? Total. Una ambigüedad que a veces es descarada con los colombianos. Supuestamente se han acordado cosas en La Habana, y el colombiano de a pie no las conoce. Hay un desconocimiento. Todos queremos que ese proceso llegue a buen puerto, que termine bien. Pero con verdad, con reparación, donde también exista una reparación a todas las víctimas. Que el colombiano de a pie diga, esto es una verdadera paz. Esto no simplemente es un truco para que Santos se reelija, como lo está haciendo incluso el ELN. El ELN, ¿por qué no espera cinco días más para firmarlo? ¿Por qué no espera hasta el lunes cuando se conozca al nuevo presidente, sea el que sea? La voluntad política también tiene que manifestarse en eso, y eso huele mal. Hay una sospecha de que no hay una rectitud para buscar la paz. La paz no se consigue simplemente con politiqueros del momento, o para favorecer o no una campaña presidencial. La paz se consigue con verdadero convencimiento de que son los colombianos, la gente que nos oye, la gente que nos ve en este momento, la que está necesitando y anhelando esa paz. No simplemente un truco electorero antes de las elecciones de mañana. Y no es ambiguo que en algún momento, escriban Zuluaga antes de la primera vuelta electoral, dijera que apenas llegara a la presidencia iba a suspender esos diálogos de paz, y que luego de la primera vuelta, cuando sale electo como candidato ganador en esa primera vuelta, diga, vamos a suspender los diálogos, pero con condiciones, luego de haberse reunido incluso con Marta Lucía Ramírez, habla un poco más laxo sobre esos procesos de paz y sobre los diálogos que se van a llevar allí. Incluso se habla de un poco más calmado, si se quiere, en su discurso hacia Venezuela. Yo lo veo simplemente como una capacidad política de unir a muchos colombianos, como la inmensa mayoría queremos la paz. Aquí no se trata de si se cambia o no una palabra. Aquí no se trata de si el discurso va un poco más a unos sectores que también están buscando la paz. Yo lo veo como una oportunidad muy grande también de transformación política en criterios que no son dogma, que son opiniones políticas y que nos llevan a perseguir un bien superior como es la paz. Aquí no se trata de tener una sola posición que nos lleve a creer en pie juntilla una cosa y pensar que esa es la solución. Hay que sumar sectores políticos que crean en esa paz, pero de cara a los colombianos, no simplemente de cara a un grupo político. Supongamos que gana Óscar Iván Zuluaga en el día de mañana. ¿Van a continuar en ese proceso de unidad que se habla? ¿Van a continuar quienes están en Cuba llevando los diálogos de paz por parte del gobierno colombiano? Bueno, eso queda a discreción del nuevo presidente Óscar Iván Zuluaga. Él tiene que definir si mantiene ese grupo negociador o no, la manera como se tiene que plantear esa negociación y cómo llevar a feliz término este proceso. ¿Cuáles serían las tres principales condiciones en este momento? Transparencia, verdad y justicia con los colombianos, no con las FARC, no con sectores politiqueros, no. Es transparencia, justicia, verdad, cara a los colombianos. Porque el colombiano de a pie ha sentido que en La Habana se están negociando cosas oscuras, que no son completas, que no conoce. De manera que esta es la gran oportunidad para hacer un parón, un parón, y ese parón que nos lleve a hablar de verdad, de justicia, de reparación, de transparencia. Y de esa manera este diálogo va a tener credibilidad. Yo no entiendo por qué, si es un proceso de paz que la gente quiera respaldar, o que la gente quiso respaldar, ¿por qué no ganó en primera vuelta? Si fuese bien planteado y orientado, seguramente el presidente candidato Santos hubiese ganado en primera vuelta. Pero hay un tufillo de que hay gato encerrado en ese proceso que no es claro. De manera que los colombianos tienen mañana la oportunidad de elegir en eso, entre una paz con transparencia, con verdad y con justicia, o una paz de rodillas a la que nos está llevando este gobierno del presidente Santos. Fíjese que da la impresión, César Mauricio, que la campaña electoral no solamente se divide como la quiera hacer ver el gobierno de Juan Manuel Santos o la campaña de Juan Manuel Santos entre la paz y la guerra, sino también pareciera que se está dividiendo entre las FARC y los paramilitares. Serpa hablaba en su intervención que muy poco se habla de la justicia para las víctimas de los paramilitares, que ese tema está prácticamente vetado desde la campaña del zuluaguismo. ¿Qué va a hacer la campaña de Zuluaga o la presidencia de Óscar Iván Zuluaga de lograr llegar al Palacio de Nariño en materia de la restitución a las víctimas de los paramilitares? Hay una cosa muy clara. Aquí se habla de la ley de justicia y paz que sometió, que persiguió, que dio garantías a todo ese sector de la delincuencia que en su inmensa mayoría está en las cárceles y está el marco para la paz. Solamente dos diferencias con esas dos leyes, unas que han favorecido en este caso a las FARC. En el marco para la paz no se está hablando de unas condenas. En la ley de justicia y paz hay paramilitares que llevan cuatro años, cinco años, y mínimo van a estar entre siete y ocho años en la cárcel, otros seis años. Para las FARC ni un día de cárcel. El tema de la restitución, en la ley de justicia y paz aparece restitución. La justicia de Colombia tiene que actuar para que esos desmovilizados, para esos detenidos de grupos paramilitares realmente empiecen a resarcir todo el daño que hicieron, incluso material. Pero en el marco para la paz, eso no aparece para las FARC. ¿Y para las víctimas de los paramilitares existirá un nuevo proceso, tomando en cuenta que Serpa dice que todavía estos movimientos siguen operando en algunas localidades de Colombia? Toda la contundencia, toda la firmeza del gobierno, de las instituciones democráticas, para combatir, llámese como sea, las BACRIN paramilitares autodefensas. Pero esa misma contundencia para combatir los fenómenos de narcoterrorismo y de sectores de otra extrema que han hecho tanto daño a Colombia. ¿Governará realmente Oscar Iván Zuluaga? Porque eso de tener al expresidente Uribe en su espalda no pareciera ser muy cómodo desde el punto de vista santista, porque para ellos quien va a gobernar es Álvaro Uribe Vélez. El doctor Oscar Iván Zuluaga, próximo presidente de Colombia, responde esa pregunta con mucha precisión. Dice, el expresidente Álvaro Uribe, ahora senador de la República, estará en el Congreso de la República, ojalá presidiéndolo. Y él como presidente, gobernando el país. ¿Cómo sigue Oscar Iván Zuluaga de su laringitis? Porque no fue a los debates por enfermedad, pero hoy estuvo gritando por la selección colombiana en su triunfo sobre Grecia. Es que cuando es Colombia la que nos une como la selección Colombia, uno recompone todas las fuerzas. Estamos felices con el triunfo de Colombia 3 a 0. Y Oscar Iván, como usted lo vio, como lo vieron miles de millones de colombianos, ha recuperado esa voz, ha recuperado la fuerza, porque es mucha la alegría. Ahí las fuerzas se recomponen. ¿Y para los debates no había la suficiente fuerza para dar a conocer esa verdad y encarar nuevamente a Juan Manuel Santos? Esa noche estuve con él, y yo lo noté sin ninguna fuerza en la voz. Estaba con total disfonía y afonía. Por eso no pude ir a los debates. A todos los demás fue, e incluso le doy un dato, hubo 14 debates donde estaban los demás precandidatos a la presidencia de la República y candidatos, y el candidato presidente Santos no fue a ninguno. Dejó sentados y esperando durante 14 debates a la doctora Marta Lucía, al doctor Enrique Peñalosa y a la doctora Clara. Eso no es democrático. Y ahora cuando el doctor Oscar Iván estaba un poco malo de la garganta, lo queríamos inyectar y casi que llevar en camilla los debates. Eso no es justo. Cuando él tenía que hacer los debates, nunca apareció. Y ahora que el doctor Oscar Iván estaba malo de salud, yo creo que tiene que existir toda la comprensión por su incapacidad física para atenderlos. Mauricio, voy a hacerle una última pregunta brevemente en la respuesta, por favor. Pero usted debe haber visto un video que está en las redes sociales donde hablaba la esposa del presidente Juan Manuel Santos. Entonces yo le quiero hacer una pregunta similar en este momento sobre Oscar Iván Zuluaga, obviamente como político, como usted lo conoce desde hace mucho tiempo y además que trabajaron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál puede ser el peor defecto que tenga en este momento Oscar Iván Zuluaga? Yo lo conozco como asesor de comunicaciones, como compañero del gabinete en el gobierno. Él era alto consejero para la economía, después como ministro. Bueno, que también lo conozco desde hace años como reportero que era y él como senador de la República. Yo creo que el doctor Oscar Iván, ese temple, ese temple que a veces se necesita para poner en orden tantas cosas en Colombia, lo tiene que afianzar, ir afianzando. Lo tiene a su manera, lo tiene a su manera, pero hay que apretar más, hay que apretar más exigiéndonos más en los horarios de trabajo, exigiéndonos más en las jornadas laborales por amor a Colombia, en ese diálogo con los colombianos, en ir de un lugar a otro. Tal vez físicamente fue lo que le ocurrió esta semana, porque después de tanto trabajar, después de una jornada de 20 horas, después de tantas temperaturas, lugares, etc., el cuerpo se le fundió un poquito y por eso su manifestación en la garganta. Fortaleza física, que vamos a necesitar más vitaminas para poder gobernar este país en los próximos cuatro años. ¿Llega tarde a las citas para no decir incumplido? No, no. Oscar Iván es puntual, llega a las citas con exactitud y tiene un profundo respeto con el tiempo de los demás y por eso llega puntual. Muchísimas gracias a César Mauricio Velázquez, asesor de comunicación de la campaña del candidato a la presidencia, Oscar Iván Zuluaga. Feliz tarde. Juan Carlos, gracias. 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 Gracias.